Juan grande y bueno es el señor que nos permite vida, salud y momentos muy bonitos como este de poder compartir en familia esta oración, esta plegaria y esta súplica por quien en vida fue nuestro querido hermano José Benigno Espejo Palomino, ¿verdad? de quien hoy estamos recordando ya cinco años cinco años que han pasado hermanos muy pronto ¿verdad? pero que el recuerdo y ese amor por este gran padre siempre perdurará en lo más profundo de vuestros corazones es por eso que estamos aquí, es por eso que vamos a tener siempre la necesidad de poder venir aquí donde yacen sus restos mortales de José Benigno Espejo Palomino para poder mediante una oración pedirle al señor por su eterno descanso y mediante una melodía poder expresar lo que nosotros sentimos esa gran tristeza porque aunque hayan pasado cinco años yo sé que nuestro hermano José nos hace mucha falta ¿verdad? a ustedes como hijos, como nietos, como bisnietos, como hijos políticos, como nueras y como amistades también tiene nuestro hermano José así que nos vamos a poner señor en tu presencia divina porque sabemos que tú estás aquí bien claro en tu palabra nos dices donde dos o más se reúnan en mi santo nombre en medio de ellos yo voy a estar así que nos vamos a poner todos en tu presencia señor y juntos decimos hermanos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén el Señor esté con vosotros y con tu Espíritu un sinn tomo un árbol ¡Siembra los judaicos! ¡Vamos, capitán, al encuentro del Señor! ¡Siembra los judaicos! ¡Vamos, capitán, al encuentro del Señor! ¡Siembra los judaicos! ¡Vamos, capitán, al encuentro del Señor! ¡Siembra los judaicos! ¡Vamos, capitán, al encuentro del Señor! ¡Siembra los judaicos! ¡Siembra los judaicos! ¡Vamos, capitán, al encuentro del Señor! ¡Siembra los judaicos! 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 ¡Sie El Señor esté con vosotros. Oración por un Padre de familia. Amén. Tú que vives y reinas y heredios por los siglos de los siglos. Amén. Señor, gracias te damos por permitirnos estar nuevamente ante vuestra presencia y de esta manera, Señor, con fe y con mucho entusiasmo, presentarte esta plegaria y esta súplica por José Benigno, Espejo Palomini. Queremos que tu palabra nos alimente espiritualmente. Por eso, hermanos, antes de escuchar la palabra de Dios, ahí en donde estamos, yo te invito a inclinar tu rostro juntamente conmigo. Y de esta manera, reconocer que pecamos, reconocer que nos equivocamos, que no somos perfectos, que hay un Dios Todopoderoso que está aquí y que hoy nos dice, mira, vengan benditos de mi Padre que yo los aliviaré y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por ello, ahí en donde estamos, yo te invito a inclinar tu rostro. Lo hacemos todos, por favor, y de esta manera reconocemos nuestras culpas y nos vamos, muy en especial, hermanos, a preparar. Inclinemos vuestros rostros. Señor Jesús, Padre Todopoderoso y Eterno, hoy estamos ante tu presencia, porque tú nos permites, Señor, para poder presentarte esta plegaria y esta súplica por nuestro hermano, concebe enigno Espejo Palomini. Señor Jesús, perdónale, perdónale, Señor, de todas sus culpas y lleva su alma al descanso de la luz y de la paz. Premia las buenas obras que Él realizó en esta tierra y a cada uno de nosotros, Señor, muy en especial, permítenos, Padre, ser sanados física y espiritualmente. Límpianos con tu sangre preciosa y que cada día crezcamos en tu amor. Perdona nuestras culpas y nuestros errores. Por eso, Señor, voy a inclinar vuestros rostros. Todos, Padre Todopoderoso y Eterno, nos atrevemos a decir. Todos decimos, hermanos. Dios, Señor, me confieso. Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que yo he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y homicidio. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, anterior, nuestro Señor, amén. Nuestro Señor, que es Todopoderoso y Eterno, tenga piedad de todos vosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. ¿Cómo decimos? Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, oye. Señor, escúchate. Señor, lleva al descanso de la luz y de la paz, el alma, de quien en vida fue, José Benín, Espejo Palomino. Por Jesús Cristo, nuestro Señor, amén. Señor, acoge en tu reino glorioso también, las almas de quienes en vida fueron. José Benín, Espejo Palomino, su querida esposa, Clotilde Hernández Castañeda, y su hijo, segundo Rafael, Espejo Hernández. Acógelos y dale, Señor, el descanso eterno allá en el cielo, y brille sobre ellos de la luz perpetua en sus caminos. Por Jesucristo, nuestro Señor, amén, hermanos. Y si hubiéramos sabido, querido Padre, que era el último día que te dábamos ese abrazo, hace cinco años, te hubiéramos abrazado tan fuerte, y jamás te hubiéramos dejado partir, porque te fuiste hace cinco años ya, sin decir adiós. José Benigno, Espejo Palomino. Y hoy te dejo dedicarte esta canción para ti, querido Padre, hasta el cielo. José Benigno, Espejo Palomino, con cariño. Si hubiéramos sabido que era el último beso que te daba, si te hubiera agarrado y no te hubiera dejado ir. Y hoy lloro, por Dios que hoy lloro en el área, y hoy lloro, por Dios que yo sufro en el área, extraño tu voz y sonrisa, que fuiste para no volver. Te fuiste para no volver, hace cinco años ya, José Benigno, Espejo Palomino, con cariño, hermano. Me quedan los bellos momentos, me pasé conmigo. ¡Súper, súper, súper! ¡Súper, súper! Tan solo retrocuerdos que quieran, no te puedo abrazar. ¡Ay, quisiera correr y salir a buscar! Te busco y no puedo encontrar aquí, que fuiste para no volver. Y hoy lloro, por Dios que yo sufro en el alma, que llevaste contigo mis ganas, mis ganas de querer vivir. Te fuiste sin decir adiós, hace cinco años, José Benigno. Os ponemos de quiero que podemos, por favor, y los que no, podemos permanecer en vuestros asuntos. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar, hermanos, la palabra de Dios. Si nosotros nos reunimos entre la tumba de un difunto, ¿por qué lo hacemos? En primer lugar, por fe, ¿verdad? Pero también lo hacemos porque necesitamos estar más cerca de ese ser querido. Necesitamos contarle cuánto lo extrañamos. Necesitamos decirle, gracias, papá. Necesitamos decirle, papá José Benigno, espejo palomino, ruega por tu familia, pídele al Señor para que esas enseñanzas y esos valores que tú sembraste en cada uno de vosotros, pues, prevalezca en cada una de vuestras vidas. Que cada día la familia se una más en tu amor, José, y que tú seas ese ángel de la mano con tu esposa Clotilde desde el cielo para cada uno de ellos. Por eso, hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios, esta palabra que nos va a alimentar espiritualmente, ¿verdad? Todos decimos, el Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 6, decimos nosotros, gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchamos con mucha atención. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, que no tiemble vuestro corazón, creed en Dios y creed también en Él. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, vos habría dicho que voy a preparar sitio. Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo para que donde estoy yo estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, le dice, Tomás, Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, hermanos. Y vamos a contestar todos a este salmo responsorial y decir, desde lo hondo a ti grito, Señor, todos, desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz, que estén tus oídos atentos a la voz de mis súplicas, todos, desde lo hondo a ti grito, Señor. Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra, mi alma guarda al Señor más que el sentinela a la aurora, desde lo hondo a ti grito, Señor. El Señor esté con vosotros. Hermanos, en primer lugar, déjame decirte que si hoy estamos en este nuevo año es por la gracia de Dios. Si estamos en salud es por la gracia de Dios. Y si hoy nos hemos reunido es porque Dios Todopoderoso ha puesto esa voluntad en cada uno de vosotros. Quizás haciendo un gran esfuerzo, ¿verdad? Haciendo un gran esfuerzo como nuestra hermana que quizás está un poquito malita de su pie, pero ella ha querido estar aquí. ¿Y por qué? Por ese recuerdo grande que tenemos de un ser tan querido que fue el patriarca de la familia nuestro hermano José, de esta familia que son ustedes, de esta familia que ustedes se sienten orgullosos de haberlo tenido como padre, por todo lo que hizo y lo que sigue haciendo, ¿verdad? Porque aunque ya no esté con nosotros estoy seguro que el Clotilde como esos grandes padres pedirán por sus hijos ustedes aquí presentes. Y este momento es muy importante, hermanos, porque acabamos de escuchar la palabra de Dios y de esa manera nos estamos alimentando espiritualmente. Pero también es importante ¿por qué? Porque nuestros lazos familiares crecen un poco más, se une la familia para recordar momentos bellos, se une la familia para recordar enseñanzas que ha dejado José, se reúne la familia para confraternizarnos más y para de esta manera estar más cerca de los seres que amamos. ya no físicamente es verdad, es verdad, pero sí mediante una oración, mediante una plegada, porque mediante la oración nosotros podemos estar más cerca de los seres que amamos y que extrañamos mucho, ¿verdad? Y hoy estamos aquí ante sus sepulcros, pero su recuerdo está ahí, muy dentro de tu corazón. y de qué manera vamos a hacer grandes las memorias de nuestros padres, de José y de Clotilde con nuestras acciones, hermano, con nuestras acciones, uniéndonos más como familia, tendiéndonos la mano, estando en los momentos buenos y malos, ¿verdad? Así como cuando pequeños nuestros padres nos tendían su mano y salíamos todos, ¿verdad? Cuando pequeños. Así, hoy ya no están ellos, solamente del cielo nos viene espiritualmente, pues nosotros tomémonos de la mano, ayudémonos siempre, comprendámonos, respetémonos, ¿verdad? Y unámonos como en estos momentos para elevar por José y Clotilde un oración. Así que, hermanos, este momento es muy importante y yo te acabo de compartir la palabra de Dios en la cual está muy claro el mensaje Jesús nos dice, Dios Todopoderoso nos dice, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Nadie va al Padre si no es por él. Así que hoy es el momento de pedirle a Jesús, nuestro Señor Todopoderoso, que muriera en una cruz por nosotros, pedirle por nuestras vidas, pedirle por nuestras familias, pedirle a Jesucristo nuestro Padre que nos tome de su mano para seguir adelante fortalecidos, siempre en su amor. Gracias por estar aquí, gracias por este momento que estamos compartiendo y que las almas de quienes en vida fueron, nuestros hermanos, José Benigno, Espejo Palomino, Clotilde Hernández Castañeda y segundo Rafael Espejo Hernández, por la misericordia de Dios, descansen en paz, que así sea. Vamos a reafirmar una vez más que creemos en ti, Señor, todos hermanos de Dios. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatas, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día se justificó dentro de los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Dios Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Madre Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. José, nunca debe faltar ese hino para sus grandes padres como tu querido hermano. Es un buen tiempo mi viejo que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga que tanto venir andando y yo lo miro de delito pero todo tan distinto es que querés y ojo de decirlo contra un día y mi noticia en tu amor viejo, mi querido viejo ahora y mi amor y mi amor y mi amor como perdurando el viento y tu lento y tu lento hoy tu sangre viviendo hoy tu silencio y tu tiempo el viento y tu nombre tiene los ojos buenos y una figura muy pesada la edad se le vino encima Sin carnaval tengo pares Y yo tengo los años nuevos Y el hombre en los años viejos El dolor lo lleva dentro Y tiene historias y viejo Viejo, mi querido viejo Ahora ni atrás ni más el entorno Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Hoy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Y yo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Y nunca te olvidaremos Querido Padre Y tú sabes muy bien Que muy en especial Tu partida física Ha dejado también Un gran vacío Y una gran ausencia En vuestros corazones Cómo no recordarte, cómo no Venir aquí hasta tu sepulcro Y decirte Querido Padre ¿Cuánto nos duele tu ausencia? Cinco años ya Que partiste de este alivio El vacío El vacío querido Aquí es mi alma Padre querido Es una inmensa herida Que ha destruido Mi corazón Y nadie con la muerte Puede arrancarte De mi memoria Es una triste historia De que sofrí Este dolor Desde que tú te fuiste Dejando mi alma Que esté solita Vivo solo Amociado De amargo Y alto En mi soledad De noche Cuando duermo Sueño contigo Padre querido Y despierto Llorando Desondolando porque no estás De noche cuando duermo Sueño contigo, padre querido Y despierto llorando Desondolando porque no estás Conciencia no veremos Pero tenemos la esperanza de saber De que hay un Dios Que te ha recibido en su reino glorioso José, ahí en el cielo Desde que tú te fuiste Dejando mi alma triste y solita Vivo solo angustiado De amargo llanto en mi soledad De noche cuando duermo Sueño contigo, padre querido Y despierto llorando Desconsolado porque no estás De noche cuando duermo Sueño contigo, padre querido Y despierto llorando Desconsolado porque no estás Y el amor de Dios se ha derramado Hoy sobre nuestros corazones Hermanos Vamos a profesar, señor Que te amamos Y que te queremos Y que mejor hacerlo Con las mismas palabras, padre Que tú por excelencia Nos has enseñado, ¿verdad? Yo quisiera que todos Por favor, los que podemos Nos pongamos de pie Si fueran tan amables Nos ponemos de pie Todos, por favor, hermanos Y de esta manera Vamos, señor A decirte la oración Que tú mismo Por excelencia Nos enseñas Nos ponemos de pie, por favor Los que podemos Para de esta manera Decirte, señor La oración Del padre nuestro Esta oración Con la cual nosotros Queremos Que tú nos permitas Darnos también, señor Ese abrazo De paz Todos Nos preparamos Extendamos vuestra mano Por favor Todos Y nos preparamos De esta manera, hermanos Vamos a ponernos En tu presencia, señor ¡Gracias! Madre nuestro Tu que estás Que nos llaman la verdad Hasta el reino Que por ti se dio Lleguen pronto A nuestro corazón El amor Que tu hijo Muevemos El amor Que te enseñe Con nosotros Todos decimos, hermanos Padre nuestro Que estás En el cielo Sanificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tus reyes Haga El señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Y perdona Nuestras ofendias Así como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes Caer en la tentación Más Líbranos De todo mal Amén Líbranos Señor De toda enfermedad Líbranos Señor De toda culpa Y lleva Y lleva el descanso De la luz Y de la paz El alma De que me mira Fue José Benigno Espejo Palomino Porque tuyo Es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles Mis pasos Dejo Mis pasos No mire Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédenos La paz Y la odia Tú que vives Y rey Y eres Dios Por los siglos Amén Hermano Que la paz Del Señor Esté con vosotros Y con vosotros En nombre del Señor Vamos a darnos Todos a ver hermanos Ese abrazo De la paz Todos damos El abrazo De paz En nombre del Señor Todos damos Ese abrazo De paz Y Señor Derrama tu paz En todos Y cada uno De vosotros Amén 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 Todos nos damos La paz En nombre del Señor Hermano Los siglos Los siglos Los siglos La paz De la paz Vengan Vengan La paga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Apoyados y confiados en estas palabras, Señor, vamos a presentarte vuestras peticiones y después de cada uno de ellas respondamos, todos te lo pedimos, Señor. Para que afianse al pueblo cristiano en la fe y en la unidad, roguemos al Señor. Señor, te pedimos por las almas de José Benigno Espejo Palomino, Clotilde Hernández Castañeda y segundo Rafael Espejo Hernández para que los hayas acogido en tu reino glorioso. Señor, roguemos al Señor. Pedir por nosotros, hermanos, ¿verdad? En primer lugar, mira, con grande es el Señor que nos da la salud, la salud en estos momentos. Pedir al Señor que nos siga bendiciendo con salud y con que la familia, no solamente en estos momentos nos juntamos, sino siempre. Momentos buenos y momentos malos. Tendernos la mano, ¿verdad? Para seguir siempre adelante. Roguemos al Señor. Pedir también, hermanos, por los enfermos de los hospitales, que en estos momentos, ¿verdad? Ya estamos en esta tercera ola, es una realidad, ¿verdad? Hay muchos hermanos ya que están muy dedicados en la cama y en el hospital. Si estamos con salud, nosotros dale gracias a Dios y hay que seguirnos cuidando. Pero hay hermanos que necesitan mucho de la mano maravillosa y milagrosa del Señor, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que pidámosle al Señor por ellos, por nuestros hermanos que están en la cama y en el hospital. También por el cuerpo médico, para que el Señor les dé mucha fuerza, para que sigan adelante también con sus pacientes. Por las familias que vemos en las afueras de los hospitales, muy preocupados, ¿verdad? Por sus seres queridos, también para que el Señor les dé esperanza de que con la oración y con fe, todo lo podemos lograr. Por los niños que vemos abandonados en las calles y por los que sufren en cuerpo y alma en esta vida. Roguemos al Señor. ¿Alguien de ustedes que desea hacer alguna petición? De repente alguien de sus hijos, de José y Clotilde. Alguien de sus nietos. O alguien de la familia que quisiera expresarle algo a José. Ya son cinco años que venimos constantemente recordándolo mediante una oración. ¿Alguien de la familia que desea expresar algo, hermanos? De repente alguien de la familia. Algunas palabras para nuestro hermano. ¿Sí? ¿Alguien de la familia? Pues entonces, una vez más, reafirmar nuestra fe hacia el Señor y muy en especial, crecer cada día más en la oración. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre, estas súplicas que hoy te estamos presentando por las almas de quienes en vida fueron nuestros hermanos. José Benino, Espejo Palomino. Clotilde Hernández Castañeda. Y segundo Rafael, Espejo Hernández. Tú que vives y reinas, eres Dios. Por los siglos. De los siglos. Amén. Amén. ¿Cuántas veces no le hemos dicho a nuestro Señor? Señor, ya son cinco años que te llevaste a nuestro hermano José, a vuestro querido Padre. Quisiéramos, aunque sea, tenerlo con nosotros un momento, un instante. Préstame a mi Padre, Señor, para decirle cuánto lo amo y cuánto lo está. Querido Padre, he buscado un abrazo como el tuyo, pero me dijeron que ya no los haces. Para aquel hombre que ha dejado mucha huella en nuestros corazones. Para ti José, Benito, Espejo Palomino. Sé que no estoy en condiciones de exigir, y que tengo cosas por corregir. Sé que no he sido la mejor persona. Y no solo he bendicado pa' pedir, solo en esta ocasión. Por favor, Dios mío, haz una excepción. Préstame a mi Padre, dame un minuto para recordar que es esencia abrazarlo. O cómo decirle que allá en nuestra casa todo lo extrañamos. Hacen falta sus risas y hasta sus regaños. Préstame a mi Padre, haría lo que fuera por oír de nuevo todas tus historias. Porque me dijera cómo estás, mi niño, y contarle mil cosas. Y sentir de nuevo tus manos preciosas. Préstame a mi Padre, por favor Dios mío, no lo regreso tarde. Y si Dios me diera la dicha de tenerte aquí conmigo, te daría un fuerte abrazo, querido Padre José. Y si te hiciera cuánto te amas. Préstame a mi Padre, dame un minuto para recordar que es esencia abrazarlo. O cómo decirle que allá en nuestra casa todo lo extrañamos. Hacen falta sus risas y hasta sus regaños. Préstame a mi Padre, daría lo que fuera por oír de nuevo todas tus historias. Porque me dijera cómo estás, mi niño, y contarle mil cosas. Y sentir de nuevo tus manos preciosas. Préstame a mi Padre, por favor Dios mío, no lo regreso tarde. Préstame a mi Padre, por favor Dios mío, no lo regreso tarde. Préstame a mi Padre, por favor Dios mío, no lo regreso tarde. Que el Señor es contigo, bendita en todas las mujeres. Bendita en todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Todos, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos, por habernos permitido, haber compartido esta paraliturgia que hoy hemos ofrecido, por recordar ya cinco años de su fallecimiento de José Benigno Espejo Palomino, y haber también pedido al Señor por las almas de Clotilde Hernández Castañeda y segundo Rafael Espejo Hernández, ¿verdad? Todos, decimos. Muy bien. Señor, te damos gracias, Padre Todopoderoso, por habernos permitido, haber compartido esta paraliturgia que hoy hemos ofrecido, en favor de las almas de José Benigno Espejo Palomino, Clotilde Hernández Castañeda y segundo Rafael Espejo Hernández. Concédele, Señor, que así como ya han compartido la muerte con nuestro Señor Jesucristo, compartan también la gloria de la resurrección. Atiende, Señor, lo deseo de esta familia que ha congregado en tu presencia, y lleva al descanso de la luz y de la paz las almas de José Benigno Espejo Palomino, Clotilde Hernández Castañeda y segundo Rafael Espejo Hernández. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Descansa en paz, José Benigno Espejo Palomino, que así sea. Todos. Descansa en paz, José Benigno Espejo Palomino, que así sea. Y vamos a cantarle esta canción, porque yo sé que nuestros padres también son nuestros grandes amigos. Y luego le cantamos su Happy Verde, porque este 3 de enero él estuvo también de cumpleaños, ¿verdad? A ver, todos lo decimos. Para ti, querido amigo José, todos. Para ti, querido amigo José. Un fuerte aplauso para él. Con cariño, con mucho respeto José Benigno Espejo Palomino, con cariño. Con cariño, con cariño, con cariño, con cariño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duro tu momento. Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. En tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto, en hora y cierta. José Benigno, presente, José Benigno. José Benigno, presente hermano. Siempre te llevaremos. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida. Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y a ella palabra de fuerza y de fuerza y de fe que me has dado. Me da la certeza que siempre estará a mi lado. Tú eres mi hermano del alma en toda jornada. Tu sonrisa llamará, tu sonrisa llamará, tu vestido amará, amará, llegará. Tú me dices verdades tan grandes como era antes abierta. Tú eres realmente el más cierto, en hora y cierta. A ver, ¿cómo le cantamos? Ese corito, que es gracia de entre manos. José Benigno, espejo, cántate, espejo, valorito, para ti, cariño, hermano. Dos. No necesito ni decir, todo esto que he querido. Eres bueno así sentir, que eres tu mi gran amigo. No necesito ni decir, todo esto que he querido. Eres bueno así sentir, que eres tu mi gran amigo. No necesito ni decir, todo esto que he querido. Eres bueno así sentir, que eres tu mi gran amigo. Amigo, ay mi amigo. Por siempre quiero así, tu mi gran amigo. Amigo, ay mi hermano. 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 Pero así, a ver, este 3 de enero fue su cumpleaños, ¿verdad? Y hoy ha sido 5 años que ha partido. Por eso, vamos de esta manera, querido hermano, sé, con mucha alegría, pues, a despedirnos, cantando también tu happy birthday, tu cumpleaños feliz. Hubiéramos querido hacerlo físicamente, pero Dios lo quiso así, ¿verdad hermanos? Y es por eso que hoy estamos aquí, viniendo hasta tu sepulcro, para poder desearte, pues, que lo hayas pasado muy bonito este 3, este 3 de enero. Que lo hayas pasado muy bonito. A ver, vamos a decirle a todos, feliz cumpleaños José Benigno, todos. Feliz cumpleaños José Benigno. Y que guíe el 3. Ahí todos las palmas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!